¡Suscríbete al canal! Les dejaré en la caja de información. Es una suscripción la cual cuesta 10 dólares y solamente envía a Estados Unidos. Ok, vamos a entrar de lleno con los productos de la bolsita de este mes de septiembre. La bolsita viene así, trae como que constelaciones de estrellas. Espero que se pueda apreciar un poco. Así se ve. Y por la parte de atrás no trae nada. La tela yo siento que es como mezclilla, pero a mí no me crean. Este, y bueno, pues se ve así. Tiene muy buen tamaño. Sinceramente me gustó. En el zipper tiene este detalle. Como si fuera, no sé, un cuarzo o algo así. Simular una piedra de cuarzo o algo así. Y la verdad es que está bastante bonita. Le da un toque diferente. Y bueno, pues me imagino que como que en este mes es como la constelación de las estrellas o como que busques la luz o algo así. Se me figura. Y en la parte de adentro lo que viene es esta tarjetita. Sí, espero que se aprecie. Y en esta tarjetita siempre vienen los productos que vienen adentro de la bolsita. Este, con especificaciones de qué son, los nombres y esas cosas. Lo que viene afuera de ella es esta brochita de la marca Fara, la cual estarán ahorita viendo mejor en un clip. Y dice que es para contour. Dice 218M. Y les digo, es de la marca Fara. Tiene un protector para la brocha. Es una brocha bastante suavecita. La verdad es que está bastante bien. Igual yo creo que nos funcionaría para utilizarla como brochita para aplicar el contorno del iluminador. Creo que yo para eso lo utilizaría. Aunque hay que ver qué tal lo aplica. Este, aunque sí es un poco densa para eso. Necesitaría ver si lo aplica bien. Y bueno, pues les decía, vamos a ver qué hay adentro de la bolsita. Vamos a sacar todo de una vez para irnos rapidito. Tiene como muy vacía hoy. Y bueno, saco estas cuatro cosas más. Esto dice Velvet Eyeshadow. Es de la marca Pace Zero. Y vamos a sacarla. Se oye como que algo viene suelto. No sé si ustedes lo puedan escuchar. O de este lado. Quizá ve, a lo mejor venga despegada la sombra. Voy a tratar de abrirlo. Este. Con cuidado. Oh, es que traigo un espejito. Pero yo creo que el espejito viene un poquito despegado. Y bueno, la sombra es así. Trae glitter. Y yo creo que sí lo que se escucha es el espejito que trae. Adentro de la sombra. Y bueno, pues es esta sombrita de la marca Pace Zero. También tenemos este. Se me hace que es un gloss. Sí, es un gloss de la marca Ofra Cosmetics. Dice Lip Gloss. Y bueno, pues es este gloss. Lo que necesito. Vamos a aplicar un poquito de este gloss. Vamos a quitar como se ve. Es un color que creo que podría funcionar utilizándolo arriba de un labial. O solo, ¿por qué no? Yo últimamente he estado utilizando glosses. Y sí, sí los disfruto, sinceramente. Vamos a ver qué dice aquí la notita. Dice Ofra Cosmetics. Dice Born Madison. Y es un lip gloss. Bueno, pues es este de aquí. Vamos a ponerlo por acá. Viene esto que es una crema para manos. Y es de la marca Dove Doft. No sé si se diga así. Ya saben que yo mato idiomas. Pero bueno, es una crema para manos. Y es esta mini talla. ¿Qué? Este, yo utilizo bastante las cremas. Entonces creo que esa va a caminar muy pronto. Y bueno, por último viene este, creo que es un delineador. Sí. Dice Waterproof Liquid Eyeliner. Y es de la marca Kaleido. Y es, se me hace que son de estos delineadores tipo Plumine. La verdad es que yo no los utilizo. Este, siempre los regalo. O así. Viene el producto dentro de la cajita. No lo voy a abrir porque les digo que yo casi no los utilizo. Entonces no tiene caso hacer el daño, ¿no? Y bueno, esta es la última cosa que viene en la bolsita. Vamos a hacer un recuento. Es el delineador de la marca Kaleido. Es la sombrita de Paste Zero. Y esta crema de manos de Dove Doft. No sé si se diga así. Que serían tres cosas. El lip gloss de Ofra Cosmetics. Y lo que es la brochita. Que es la, este, el quinto producto que viene en esta, en esta cosmetiquera. La verdad, ¿qué les puedo decir? No me encantó la bolsita, sinceramente. Porque, no sé, no fue así como que mi emoción con otras bolsitas. Ustedes han visto mis videos que he hecho anteriormente. Sí les puedo sacar mucho provecho, eso sí. Sí, como el gloss, este, de Ofra. La verdad no tengo nada de, de esta marca. Me hubiera gustado que hubiera sido, no sé, un labial líquido. Pero, bueno, el glosecito se agradece. Lo voy a utilizar, creanlo que sí. Este, la sombrita de Paste Zero. Pues está bien, pero no es así como que una, como que me haya matado. Como que me haya emocionado así muchísimo la bolsita. Entonces, este, creo que mi producto que más me gustó de todo lo que venía en esta bolsita fue la brochita. La verdad es que me gustó muchísimo. Una más para la colección de, de mis brochas de esta marca. Tengo algunas ya que me han llegado precisamente en esta bolsita Ipsy de la marca Fara. Entonces, este, están muy bien, la verdad. Me gustan, me gustan las brochas. Y creo que fue una de las, de hecho esta, esta brocha es como de un material diferente. No es, eh, ¿cómo les puedo decir? Un material así brillosito. Casi todas las, las brochitas de esta marca vienen, este, o me han llegado que son el mango así súper brilloso, súper metálico. Y este no, este es así como, como muy suavecito, como así siliconado o algo así se podría decir. No sé si ustedes han, han sentido los productos de, de la marca NARS que son así aterciopelados. Así es como se siente. Bueno, así la siento yo. Y está bastante elegante, me gusta, sinceramente está muy bonita. Y de todo lo que me llegó, sí me gustó, pero en especial, así como que mi favorito, favorito fue la brocha. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Cuídense mucho, recuerden vivir cada hora, minuto, segundo instante está el límite. Nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.